Para darle tiempo a que los demás lleguen. Pa. No, para todos y todos para uno. Ah, les invitamos. Sí. Otra vez activo el chat de voz del LoL. Ah, bien, bueno. Ya. No sé si me da tiempo para abrir el pala en su momento. A ver, ¿qué es la interfaz? Sí, sí, sí. Muy bien, Felipe, ¿qué tal? Sebastián. Hello. Hello, Sebastián. Hello. No me da tiempo. Después de que termine el directo lo hago, no hay prisa. Pa. Brian, ¿qué onda, Brian? Ahora viene el técnico para poner el disco duro. Lo que pasa fue que se quemó. ¿Y usted por qué no lo pone, Felipe? Ah, por cierto, Efraín. Lo de la way out. Sí. La tarjeta gráfica me llega en la segunda o tercera semana de abril. No, no, no. Tengo todo ocupado, Lingo. Te imaginas así como novia celosa. No, ya no. La esquina. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Otro ocupará tu lugar. No, pero va, 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 va. Sí, dicen que está padre y estaría bien pasándole una tarde. Y que dura poco, ¿no? Al Alex le duró cuatro horas y media, entonces, pues, a ver qué tal. Sí, sí, sí. Ey, ey, ey. Celular, por favor. Y, 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 sí, sí, sí quiero darle, a ver qué, 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 qué pedo. Le voy a buscar partida, ¿no? Imagínate. A ver, permítame. No me deja de... Sí, de pura casualidad. A ver. No me deja de que me confirmen acá y ahorita ya le damos. Yo estoy viendo el directo, eh. Va, va, perfecto. Ahorita nada más estamos esperando, muchachos. Dale un putazo para que funcione. El disco duro. Fíjate que quiero comprarle un disco duro en estado sólido de 512 GB a mi computadora. No mames. O sea, no bajan esos, esas cosas no bajan, güey. Siguen igual de caras. No, eso no va. ¿Y no va a bajar? No, no, no. Bueno, hasta que salga uno mejor. Ahí bajará. Sí, no. Y es que de 214 ya se me hace... Estoy, eh, grabo y borro los videos luego, luego, eh. En cuanto los subo, los borro. A ver, le vamos a dar un minutito más a que conteste y si no contesta pues ya le damos nosotros. Gime, gime. Que por cierto, ya tengo nuevas lolis, eh, güey. Sí. ¿En serio? Ya, ya, ya. ¿Es la que creo que es o no? Eh, no. Creo que no. Hice un refrito por decirlo. Agarré unas imágenes de usted y puse después algo con otro. A ver. Si hay donación, pues ya lo veremos. Si no. No, pues GG. Invoquen a Nico. Sí, sí. Ja, 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 ja. A ver. Seguimos esperando a la vez que no te des cuenta de la donación. De la donación. No, es que como aquí veo el interfaz y luego luego veo... Ahí me aparecen los patrocinadores y los super chat. Por eso es muy difícil que se me vaya. Entonces sería como visión imposible. Sí, sí, sí. Casi sería... La única posibilidad... Ahora sí, me voy a escuchar bien mamón, pero no es el objetivo. La única posibilidad de que no me diera cuenta de una donación es que me fuera y dieran como 10 donaciones y quizá la última, la primera, es la que no me daría cuenta. Quizá. Puede ser, es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero, ¿sabes qué? Dale. Dale, no hay problema. Como Nico dona 20 dólares, que haga 20 donaciones de un dólar. Listo. No, pues si quieres dale. No, 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 no contestaron, así que pues vamos a darle. Otro sí. Deja, pongo a cargar esta cosa. Fíjate que estaba viendo... Quiero hacer un video de los juegos que yo espero de... En abril. Y yo pensé que iba a estar tranquilo, güey, pero no, o sea... Te digo, está el juego, te digo que Dark Souls, pero en reversa, pero ese es indie. Y hay otro indie, no sé si te acuerdas de los creadores de This War of Mine. Ah, sí. Va a haber otro que se ve interesante y se ve muy padre. Dios de guerra. Banea allí. Ay, sí, pinche. Bueno, ya van hasta allí. Pinche allí no mames. La vez pasada nos dio con todo y ganas. Volveré más fuerte. Cristian, uf, llegué muy temprano a la fiesta. Sí, Cristian. De hecho, quería que conste algo. Yo quería directar un poquito de Dota y llegó el link. No, vamos a jugar. Bueno, pues, ni modo. Exacto. O sea, si hay directo de Lolo y es mi culpa. A ver, vamos a ver qué... El nuevo modo de juego, sí. Juegas con subs. Sí, Benito. De hecho, estabas esperando que se conectara alguien, Benito. O sea, vamos a hacer una primera partida y ya después si... Ah, hay que proponer, ¿verdad? Sí, hay que proponer. Yo propongo Bardo. Yo no sé tú. Nada más por los Loles voy a proponer a Zoe, güey. ¡Ah! No puede ser otro Bardo, pero bien. Me interesa, me interesa. ¡Leona! ¿Leona? ¿Pero cómo que...? ¿Pero qué cojones? No entiendo. No entiendo. De verdad no... De verdad que no lo entiendo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué...? No. Bueno. ¿Alguien que se arme a P? Vamos a ver contra qué nos toca. Vamos a ver contra qué nos toca, exactamente. Mauricio, ¿qué tal? No, cabrón. Yo quería darte más consejos de Dota. De hecho, ayer me jugué una partida con... Con doble A. No me acuerdo cómo se llama. Ancient... Es un güey de hielo, güey. Es doble A. Ancient de no sé qué chingados. Déjale, pongo doble A. A Dota 2. Déjame. Es que no me acuerdo. Es un güey de hielo que vuela. Ancient Aparition. Ah, ese, güey. Ancient Aparition. Y... Y no me fue tan mal, eh. Pero, pues, fue porque tres culeros ya sabían un montón y son los que me cargaron, básicamente. Yo nomás estaba desde atrás. Jejeje. Y ya, pues, bueno. Pues, no te quejas. No, no para nada. Por cierto, me di cuenta que el misil del dirigido solo aparece en airdrop. Ah, ok. ¿Ves? Con razón... Nos ganaron a Zoe, güey. Va a estar bastante divertido. Contra Zoe... Uh, tanques. Ahorita, si nadie se arme AP. Todos tanques. Todos tanques. Con resistencia mágica y G. A mí me tocó todos Veigar. Los blitzk, en su momento, todos blitz eran bastante jocos. Sé de cuál hablas, pero te digo por experiencia. Consejos situacionales. Yo soy veterano. Va, 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 va. Claro, claro, claro. Es que, de hecho, es lo que escuché por ahí, ¿no? Que con 200 horas de DOT apenas estás empezando a medio saber en qué comprar. Y yo, puta. Que es más o menos que pasaba yo con League of Legends. Bueno, no sé a ti cómo te pasaba, Link. Yo al principio ni siquiera sabía qué comprar. ¿En LoL? Sí. Pues yo al principio miraba un campeón y miraba cómo era el aspecto y decía este me podía interesar. Y me lo compraba, lo probaba y lo dejaba así eso. Sí, 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 sí. Y es que con DOTA como tienes, todos te los dan. Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué agarro? Lo único que no me gusta de DOTA es que no hay waifus, güey. No hay culos, no hay tetas. Digo, ¿por qué? Pero de alguien más, pues tiene lo suyo. Nada más que no sé cómo está el competitivo coreano allá. Me había dicho, Enrique, que los chidos son los chinos. Los rusos. Yo no lo intenté, pero la verdad nunca. No me terminó de hacer el click. Sí, claro, claro, claro. Es que es más complejo. Es que es abrumante. Abrumador. El problema no fue eso. El problema es que no me divirtió tanto. Únete a mí. No, pues a mí también. Hay partidas que yo digo, pues verga, ¿ahora qué hago? Nos están puteando y ni siquiera sé qué hacer. Ok, vamos a empezar con todo. Pues de una vez, eh. Vamos a la... Yo voy a bot. Pinche resistencia mágica, a full. Efraín, vengase a mi línea, yo voy a hacer tu support esta vez. ¿En serio? Bueno. Dice... Para ver las tetas y culos, tienes que dar primera persona cuando juegas, o si no, en héroes. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Pero sí, yo quiero agarrarle cariñillo al Dota, güey. Pero no sé por qué... Los españoles no le tienen tanto cariño, güey, como en League of Legends. En España no triunfó. Y me miré un reporte... Me miré un reporte que decía que ya ahora Fortnite es el juego más jugado en España. Pues por todos los pinches youtubers españoles. Exacto. Verga. Bueno, bueno, bueno. Y esquivo. No, lo podemos matar de puro CC. Sí, sí, sí. Hay una que tiene... O muere o muere, compa. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya gastamos suficiente mana. Deberíamos incluso tratar de regresar. Bueno, no, no, no. Tienes esa cosa, entonces podemos aguantar. Los minions me hacen gracia haciendo gestos. Ya venimos de traer los dos oscuros, eh. Me quedo sin mana, eh. Dale. ¡No! Pero también me quedé sin mana. Va, no hay pedo. Creo que voy a volver, eh. Vámonos. Tengo teleport. Ahorita vuelvo. No tardo. Yare, ¿cómo estás? Mata al cangrejo. ¿Cuál pinche cangrejo, güey? Gime, gime. ¿Qué me hago con esta? No. Me quiere hacer la cosa esta. Esta, mera. Se viene, se viene. Buenas tardes. Pero así mis intentos de Dota. Yo creo que también estoy mejorando en League of Legends por medio de Dota. Es peligrosísimo, o sea, esto es Vietnam. Hay una que tiene poca mana, eh. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te compraste? Botas, ok. Eh, yo me sigo armando soporte. Yo me voy a aventar tanque. Bueno, ahorita resistencia y... ¿Qué más se me antoja? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Te haré. El que está en río, güey. Ah, el cangrejo que está en el río, ya. Pero para qué... Ah, creo que quiere ver el gesto del cangrejo o algo así. Ah, ok. Pero todo tiene gesto. Entonces nada más deja empujo. Sí, las torres, los nexos, que el nexo cuando cae es un globo. Cosas así raras. Bueno, pues creo que no nos está saliendo nada malo contra hoy. Ahí tengo ulti. Pero ahorita que empujen un poquito más para... Me cago en tal. Eh, coronel, ¿qué tal? Jazz, bienvenido. Lo que hace falta de Zoe son más skins de Zoe. Pero se acaba de salir. No, no, no. Skins. A ver, ¿a quién le damos? ¿A cuál? Permítame. Espera que... Me estunearon. No te dio. A ver. ¿Quién tiene...? A ver, esta... Y la de atrás... Tienen lo mismo, güey. Así que... Lo que gustes. Estuvo buena. Hinchese sea. No juegue. Sí, la neta. La neta, la neta. No juegues. Nami, ¿cómo estás? Bienvenida. No juegues. Y eso es bien desesperante, eh. Tú dándole a click para moverte y nada. Sí, así de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que hay nada. Elkin, ¿qué tal? ¿Con subs? Sí. Con subs. ¿Con subs? Con subs. Vamos. Me quedo aquí parmeando. La satisfe. La motivada, la motivada. Esa, sí. Buenas tardes. Uy, si hubiéramos tenido los ultis... ¿Cuándo te...? ¿A qué hora tienes tus ultis? ¿Cuánto te falta? Ahorita lo aventamos Tengo cuatro Tres, dos, uno No, ya se lo dieron Aquí hay que regresarnos Porque si ya Le da una full CC Aquí espero, o si quieren me engañan en la sala Estás jugando con subs Sí Ahorita te añadimos Mi querida y estimada Nami Ya, corto este, botinas Ya Nami quedó nominada por todo el mundo como la waifu del canal ¿La waifu del canal? ¿Nami ya es waifu del canal? Dios mío No, y es que ayer con los Onichan, güey, no mames O sea, ojito Te dije, ya quedó nominada como waifu del canal No, no mames Ah, ¿en serio, Jaguaro? ¿En serio? Jaguaro Jaguaro número 38, bien Bien, bien, bien Nami ¿Con cual cam jugó? Ahorita me metí un poquito Nada más a ver la interfaz, coronel Del Paladin Si estuvo Se ve muy bien, eh Bien Y todos están haciendo AP, eh O sea, con que nos armemos resistencia magia Sí Fideri, ¿qué tal? Yo pensé, si se avienta, este Por ti Es que lo único más gracioso de eso es eso Y pensar que yo había nominado a eso Bien, 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 bien Bien, bien Ah, coño Hay tres lolis bastante viejitas aquí Acosándonos bastante intenso, eh Coño, en serio Es que el puto Jaguaro se fue Coño Ah, se reconectó, perfecto Y dice David, ¿qué tal? La sala, soy Panda Pool Pues con ese tal Genius o algo así La cimitarra, ¿qué? ¿Cuál cimitarra? Genius, a Genos La cimitarra, pero bueno Ah, sí, la cimitarra O el Sony, que nos da P Efra, ¿vas a hacer algo hoy? ¿Algo en qué sentido te haré? Y, ¿qué te voy a decir? Ahorita nos armamos Jinso con Leona Ahorita Jinso está roto Jinso para todas partes Ala, no importa, ahí está Jinso para todo No Corremos más que ella, ¿eh? Buena, muy buena Por su cumple, mi estimadísimo Pues, nada O sea, ahora sí ¿Qué voy a hacer por mi cumple? Ahorita Mi familia me va a festejar ¿Dices qué? Porque, pues vamos a comprar camarones para comer Y en la noche, pues Me compraré una cerveza y una hamburguesa Y eso es todo Y a ver anime Y a ver anime Y jugar Bueno, yo te agarro antes de que me duerma ¿Otro, otro, otro? ¿Otro, sí, sí? Sí Volverá, volverá No mames Día de descanso del trabajo Ah, si me dieron día de descanso Entonces, pues voy a Yo siento que me la voy a pasar jugando toda la noche Bueno, no toda la noche literal, aclarando Pero Un buen rato me la voy a pasar jugando Seguramente haga otro directo más tarde Más tarde No hay pedo, somos Leona Nos metemos y 8, 7 Aguantamos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tengo mi ulti No, la tiene más Ya no tengo maná Ahí morí yo Morimos, dijo el otro Ahí vemos de manera muy caótica Uh, guantelete Ah, huevón, guantelete Se viene Happy birthday Gracias, Hideri Qué dolor de bolas Estar jugando contra 5 Leona Eh, directo de Fortnite Ya jugamos ayer y antes de ayer Diría que si hay directo de Fortnite Sería mañana mejor Sí, sí Te queremos, te queremos Gracias, Benito Sí, ya jugamos ayer De hecho, jugamos Este Mucho, un buen rato Dos horas y media Y aparte La hora del viernes O sea, si hay directo de Fortnite Que sea mañana No hoy Sí, sí, sí Sí, sí Aunque por mí da igual Yo tengo toda mi tarde libre Ah, aunque Quizá mañana haga directo En la mañana de Paladins Nada más Por cierto, ya me terminé De pasar recién en Evil Quiero ya enfocarme ¿El remaster? Sí, el remaster Ahorita me lo acabo de pasar Lo terminé de grabar Y... Efra, ¿qué tal si pruebo qué? ¿Qué tal si pruebo qué? El Devil Might Cry Ay, sí, cierto Ay, sí, cierto Tío Chale Axel, ¿cómo estás? ¿A qué horas vas a hacer El Light de Paladins Mañana? En la mañana Yo creo que eso De las 10 de la mañana De mi... De mi... En mi... En mi ciudad País Sí, o sea... ¿A qué horas vas a hacer En tu tiempo? 11 de la mañana Jaguaro, eres una mamada Otra vez Jaguaro Y volvió Yo no sé, pero yo quiero Un guantelete bien rico Yo también Me acuerdo que cuando comencé A jugar League of Legends Este... Que vi mi primer... Este... Mi primer mundial De LOL Veía que agarraron Mucha Sony Y agarraron Mucha no sé dónde Pero también agarraron Mucha Leona Y yo no entendía Por qué agarraban a Leona Yo así, ¿qué? La señorita del sol Y la luna No, tú no te vas Bueno, a ver Vamos pinche panda Dale Buena No, yo ya tengo guantelete No, yo ya tengo guantelete 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 y vamos a agarrarnos El... La... La gloria justiciera Bueno, la gloria justiciera Es la que avanzas, ¿no? Bueno, no sé ¿Pero cómo que nueva? Ah, esa no es buena, ¿eh? Sí, Koro, tengo el libre Hoy y mañana Si cae uno, caen todos Si se arma P Yo quiero estar en el live De Paladins Bien, amigo Te esperamos mañana Me alegra, tiare Toca las cervezas Tico, lo más al rato Me tomo unas chelitas Ya somos dos, tiare Ya somos dos Ebra, cómprate la nueva Vaina de soporte Que te hace ir más Ah, la nueva vaina de soporte A ver, güey Pero no sé si la encuentre La nueva Vaina De Soporte Que te hace Ir más Rápido No, güey No salen en pinche mapa Digo, no salen en la tienda Ey, ey Esto es Vietnam No te apures Ahí voy Tu, 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 tu F***** Ebra, ¿cuándo fue la primera vez Que tomaste cerveza? У, cuando tenía 18 años Bueno, si acaso Tomé cerveza cuando era niño Cuando mi papá me dio nada más un trago Y ya Pero la primera vez bien Estaba en la prepa Les digo que siempre fui bien portado Deberíamos ir por el dragón o no Al ser algo así Sí, sí, sí Es que te digo que se hicieron pura resistencia mágica Digo, pura AP Sí Es que nosotros necesitamos nuestros ultis Con nuestros ultis las jodemos Es que Jaguaro también está Desconectese y desconectese Vamos, vamos No, muy tarde Muy temprano Vámonos Uff Puto Jaguaro, lo odio Pinche Jaguaro Vamos a hacer más pinche resistencia mágica Chunga su madre Bien Hola Efra y hola a todos Último Fía de hueva Bienvenido Miguel La champaña cuenta Ah güey, la nueva vaina de soporte Se hace más rápido Se llama Soleria También te da P ¿Qué? Ok, bien Que la cima que no sale Timon 1 para todo Ay Dios ¿Soleira? No, no me parece Solari 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 no es nuevo Pero Solari no da más rápido Sí Creo que te da un escudo Nada más da escudos En serio Sida con espumas Qué lástima que no sale Timon en el 1 para todos Y ahorita estaba viendo un De este Ahí en los equipos de LAN Que uno ganó Con un Timon Un Timon top En la semifinal del campeonato Esta pinche mamada Ay, quien me habla Me da cosa comentar Bueno Yo iría con la skin de Demonio Demonio Uf, ya se hicieron el dragón Que Jaguardo está desconectado Güey Y no podemos hacer nada con Jaguardo No, me durmió ¿Qué batalla soy? No hay batalla Venga No ¿Qué viene con la? ¿Con la mante? Así, chinga Ah, Jaguardo ya se metió ¿Y quién se aventó? Voy, voy, voy Trato de ir Trato de ir Lo más pinche fuga Voy, lo más fuga que puedo Tú, tú, tú Tú, tú Ay, pude haberlo hecho bien fácil Pero Me dio Tirre acá Estar el trash Ya muchachos Esto se hace así Tú, tú, tú Adiós Malita bestia del demonio Se fue A mí se me hace que con Zoe Quieren aplicar la misma de con Teemo Hacer un personaje que diera Asquete O sea, que fuese tan tierno Pero que fuese tan castrante Que dudara Te sale la madre Exacto Nos joden Me gustaría jugarlo con Efra y Link ¿Cuál? Su pinche madre Porque no aparece Si lo pusieron en la anterior actualización Che, Santiago Axel También tengo Pero con maestría 6 Lucy, ¿qué tal? Pero mira esas leonas, papá ¿Qué onda, Capi? ¿Qué? Supongo que el Teemo ¿El Teemo? Yo no he jugado Teemo en mi vida ¿Por mí? ¿En serio no has jugado Teemo? Por mí no hay problema En serio, Efra No he jugado Teemo en mi vida Wow, eso sí es bien loco Vamos a ayudarnos a empujar Yo lo que quiero jugar Es con ella Efra, ¿quién es tu main? Por así decirlo, bardo Pero ya no le he jugado tanto Como antes, la verdad Ahorita estoy variando Entre Lulu, bardo Zaira Alistar Que son mis No, te he fallado Te he fallado Me salvo Tawaru Creo que vamos a ganar Sí, suponemos Mira, esto ulti cada 42 segundos Ya tengo ulti, ok Ya tengo ulti yo Tardura, verdad Yo creo que retrocedemos Yo me retiro Me retiro Me retiro De todo modo Si nos está costando trabajo Ya todos tenemos ulti Todos tenemos ulti Pero, ¿qué otra cosa me compro Para ser bien explosivo Con esta vaina? Me voy medio defensivo Devorador, ¿qué tal? Bueno, ese free feliz cumple Gracias, Devorador Es Jaguaro El pinche Jaguaro Después sí que se desconecta El pendejo este Por detrás, Efra Va, va, va Onijin-sama Ey, ey A Efra no se le pida Usted no se va a ningún pinche helado Loli Vamos, vamos, vamos Bien Esto es un festín TCC Buena chingao La Solari El Solari no es nuevo El Solari no es nuevo Y lo tengo A ver, dice Otorga un escudo Que decae con el tiempo Sobre los aliados cercanos Durante 2.5 segundos Y absorbe hasta 30 38 Más 22 Por nivel de daño Voy a empujar a full Ey, eso estuvo bien ¿Qué tal si todos nos armamos eso? Sí, pues es que hace falta un Pinche Hebra Estratega Uff ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo estás? Este Efra es un estratega Vamos en medio Yo llevo 3 ganadas ¿Qué? LOL, dice Mango ¿Qué dijo el buen doctor? Me sorprende que el doctor Venga de vez en cuando a verme La verdad ¿Quién es el doctor? El doctor Brasileiro ¿Quién se compró el estandarte? Buena, chingo Yo creo que retrocedemos ¿Eh? Bueno Vamos a parar Ok Todavía podemos joder eso ¿No? Top cae Excelente Bueno, para Top va a ayudar a Pandita ¿Se llama Pandita en serio? No, se llama MX Panda Como que le gusta Panda, güey No sé por qué Me hiciste acordar de Master by Master De Master Ah, cómo olvidarlo Duró poco, pero bueno Sí, duró poco Tenía buenas ideas, pero bueno No le fue tan bien No le fue nada bien Dice Yo llevo 3 ganadas En una para todos Y la Tari Con Tari Con Tari Debe ser divertido Tú no hablar español Doctor Tú ser ringo No Te espero para jugar una de train Hola y adiós Solo vengo a darle like Gracias amante Gracias amante Dice Amante Por cierto, ayer jugamos a pinturillo Dos rondas Tres, ¿no? Fueron tres rondas de pinturillo Ah, sí Tres, dos gané yo Y una ganaste tú Estuvo relajante eso La verdad Sí Bueno No supo lo de coronel Que Ejercicio Ah, sí Lo de Hijo de la Entrenar Hijo de Dios Ahí todos Pues entrenar No sé qué Está haciendo flexiones Y Ok Y ahí todo Entrenador Entrenar Entrenamiento Entre no sé qué Uy Ya, lo tengo que estudiar Hasta luego Axel Cuídese No, no sé Cuidado Link Te vienen todos Verga Bueno, excelente Excelente Creo que somos Muchos, ¿no? Son ellos Muchos Exacto Adiós No Supongo que En teoría Lo divertido con Zoe Es aventar todos La burbujita La E Y tener un montón de CC Pero se toparon con Leona Que tiene más No jodas Duró un minuto en revivir ¿What? Un minuto entero en revivir Vámonos a la reta de aquí Como dicen por ahí Vámonos Tú, 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 tú Mientras que reigo No te pierdas three Un minuto en revivir Ani No, 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 no Sí, esa es la idea. Yo supongo que Over, a lo mejor por mi cumpleaños. Ahora sí, es por mi cumpleaños. ¡Hala pinche waifu! ¿Cuándo voy a Over, cuando se pica las pocas veces que juego Brigitte? Está súper divertida. ¿Por qué quieres muy divertida, la verdad? Es que, si te fijas, cada nuevo héroe que sacan, mis respetos para los de Blizzard. Es que es bien distinto uno del otro. Dice, ¿qué jugaré más, Efra? Aparte de LOL o solo para ver directo de LOL? Efra, ¿por qué no salen las vainas de los semi-tocondos? Ni idea. Dragon 27, ¿qué tal? Creo que si ganamos la próxima team fight podemos terminar la partida. Sí, yo diría. Y creo que me quitaré ya el item de support. Sí, también. ¿Deberías ser varón? Nah. Nico, ¿cómo estás, Nico? Yo me haré un alfilo de la cordura. ¿Por qué? Porque estoy loco. Una leona está acosando a esta muchacha. ¡Ay, vienen todas! ¡Mira, carnada! ¡No mueran, compas! ¡No, no, no! ¡No mueren! ¡Oh, coño! ¿Quién está desconectado? ¡Puto jaguaro de mierda, güey! ¡Por tu pinche culpa! Ya estaríamos jodiendo esto de manera bastante intensa. ¿Qué pasó, Olin? ¿Qué? ¿La show? ¿Sí? Muy bien, Efra. Ya que lo hemos saludado a la mayor parte de aquí, no se pase de verga y denos nuestro pastel. No me gusta el pastel, güey. A mí solo me gusta... Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no... A mí solo me gustas tú. Hace mucho tiempo que no tengo un cumpleaños donde llega una chava y me dice... ¡Mi regalo soy tú! La pregunta original es... ¿Eso alguna vez te pasó? Sí, 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 sí. O sea, dices... Está bien, pero dices... Oye, como que... O sea, lo recibo con gusto, pero... Como que... No sé, falta... Distinto, ¿no? Obviamente... Espera una cita. Obviamente, en aquel entonces cuando tenía novia, pero obviamente ahorita como no tengo novia, llega una persona y me dice eso, va a ser besto regalo ever. Te ayudo, jaguaro. Yo sé cómo te sientes, Coro. A la Giga, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ceci? ¿Por qué te digo a la Giga? No sé. Vamos, vamos. Bien, muchachos. Denle, denle, denle. Efra, nunca pasará, Efra. Confórmese con el pastel. No, güey. Tengo que tener ilusiones. ¿Linfra? ¿Qué es Linfra? Efra. ¡No! ¡Cuáles es el diablo! Efra. ¡No mames! Nel, ya un día estuvimos... ¿Cómo era? ¿Linkai y Efra Sloth? ¿Algo así? Ah, sí. Estuvimos como Efra Sloth y Linkai. ¡Feliz cumpleaños, Efra! Gracias, Nicolás. Gracias. Nadie quiere el cagón, nadie. Jim Raynor, hello. O sea, pensé que la partida iba a durar menos. Pero es por culpa de Jaguardo. El Azoy nos va a matar rápido. Esto es por culpa de Jaguardo. Jaguardo. De Friang. No, no molesten. Ya Nami es la waifu del canal. Ya Nami es la waifu del canal. ¿Aquí hay Yaoi? No, güey. No hay Yaoi. Bueno, no conocemos... ¿Qué tal si suscriptores les gusta el Yaoi? Pues bueno. Ya que dices Yaoi, me acordé la partida que me tocó 5 sacs contra 5 Aila Ois. ¡Vaya! ¡Vaya! Son tentáculos por doquier. A ver, ya estamos juntos. Yo creo que debemos hacer el dragón. ¡Vuela Yaoi, heart! ¿Qué nao? Sí, te dije, hay una sueguera de... Y mañana doy con subs. De hecho, ahorita con subs te haré. Bueno, ahorita es con subs también, eh. Solo que esto es la primera, eh. Exacto. ¡Ay, Dios! Me sirve un pinche dragón. Me sirve un puto dragón. ¡Joder! ¡Ay! Creo que soy el que más rápido pego la partida. 1 con 64. Ah, ya somos nivel 18. Se están haciendo... Se están haciendo varones, eh. Pero vámonos nosotros abajo. ¡No! ¡No lo haga, compa! ¡Compas! Usted está loco. ¡Nezo! ¡Nezo! ¡Ah, coño! ¡Cómo fallé tantas! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Esta no la fallo! ¡Uh! ¡Lo sabía! ¡Buena, buena, chingado! ¡Te doy escudos a todos! ¡Ay! ¡Morí, chingado! ¡Pero ya! ¡Gingy! ¡Pine quitado! ¿Qué? ¡Efrink! ¡No! ¡Erik in Israel! ¡Erik in! ¡Efrink! ¡Israel! ¡Lo siento! ¡Nami! ¡Pero sí lo eres! ¡Qué! ¡Nami! ¡Caiche! ¿Paladins con subs? ¡No, no, no, no! ¡Qué, Nami! ¡O sea, Nami! ¡También que no te guste la idea! ¡Pero uno, dos, tres, cuatro, seis, siete! ¡Siete nos! ¡Me hace que me rompa el corazón! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos a darle! ¿Quién se une, muchachos? ¡Feliz cupidio, Zepra! ¡Díaz! ¡Muchas gracias! ¡Eh, subí a nivel! Subiste ese nivel, bien. Soy nivel... ¿66 o algo así? A ver... Pues ahí invitan, muchacho. Volver. A ver, este... Si me das, este... Invitación para poder invitar. Tengo un momento que estoy abriendo la cápsula. Va. No te van a dar nada, güey. Sí. Ya te ascendí, ¿no? Creo que sí. Aquí. Vamos a ir poco a poco. A ver si la otra podemos invitar a... A los demás. O hacemos una personalizada de todos. De todos. ¿O cómo ves? No alcanzamos. O sea, una personalizada de... Bueno, ahorita a mí te le damos, güey. Ay, cagón, es súper rápido. Ahorita la siguiente, eh... Mi estimado... Jazz. Ahorita la invitamos. Si quieren, la siguiente la damos personalizada. Nada más dejamos que la gente se meta. ¿Quién no aceptó? Nami ha rechazado. ¿Qué pues, Nami? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Te invita, pues. Ya, ya te invité a ti. Se me pegó. Me dan un cofre si hago esta misión. Fuego una partida emparejada durante al menos... Estoy primero y no me invitan. 621 milisegundos. Perdón, señorita. Ahorita los invitamos a los demás, eh. O si no... O si quieren la... Ok. Hay que tratar. Solo Smash, ¿qué tal? Sí, personalizada, please. Ok. Bueno, a la siguiente nos metemos personalizada. Sí. Corky, güey. Yo... Ah, no, no. Banear, ¿no? Banear. Yo baneé al G, güey. A ver, ya está Nico. Y ya están los más pros. ¿Quién chingados es los más pros? Lucy, Kai y Nami. Ok. Nami está en silencio. El Capi ya publicó en el Discord. Gracias, Capi. Espera un momento, Efra. No, no se puede. Si no bloquean, se salen. Tienen que bloquear obligatoriamente. Ah, ok. A ver, pues... No has podido unirte a la cola. En este momento no puedes unirte a la cola porque Vex abandonó una partida recientemente. Vex, pues muchas gracias por tu participación, muchacho. ¿Qué vamos a elegir? ¿Por qué banea a mi main, Efra? No, no, man. Es pinche G. Ayer nos puso un... Una abierta de ojete bien gacha a Link y a mí. Pero horrible. Horrible. Y luego todos nos fuimos a ser real, ¿no? No, sí. Pues ya. Esa partida nos fuimos todos a ser real. ¿Qué por ejemplo la asumiste en tu canal? ¿A un jugador de la Jera? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Que vamos a jugar todos, Yana? Chinga, ¿quién se escucha, güey? No mames. No mames. No mames. No mames. Lo bueno es que la intención es de lo que cuento, muchachos. Muchas gracias. Esto es un desmargue, güey. Ah, cabrón. No, muchas gracias, chavos. Muchas gracias. Qué años, Félix. Uy, bien convencida, ¿eh? Jate. Muy feliz. Te quiero. ¿Qué onda? No, pues. ¿Dónde está el men corazón, güey? En tu corazón. Ah, chinga. No jodas, eh, Juani. CG coordinación. CG coordinación, tíos. Fuimos unos magos de la coordinación, ¿eh? No, pues muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Happy birthday to me. Bueno, y a todo esto, ¿quién chingados canta eso, güey? Oh, María Chico. Ok. El bot que puse. Sí. A ver. Me voy a poner nominación because of yes. Ah, con razón. Aquí está. A ver si no llega el copyright, que es lo que más me jode. Gracias. A ver si no tiene copyright todo mucho. No hay pedo, no hay pedo. Sigue siendo feliz. Bueno, ya es que terminó la canción. Les desbloqueó un aspecto para Cezwani. Ah, huevo. ¿A huevo? ¿Qué? ¿Y por qué me toca lo más culero del mundo? No, por hacer, no se me llegó. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno, pues, mira. La verdad, la intención era hacerlo mucho mejor, pero no sé. Más que todo por culpa tuya, Efra, ¿eh? Ah, cabrón, pero ¿por qué por mi culpa? Porque nos baiteaste con el Far Cry 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, mi idea era... Ajá. Tú te pusiste a jugar Far Cry 5 y creí que ibas a ser directo, pero en realidad lo grabaste. Sí, lo grabé, exacto. Eso fue el baito que me hiciste a mierda. Oh, ok, 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 ok. Ya, con razón. No jodan, Yasus. Yo nunca usé ese, Efraín. A ver qué sale. Yo sé. A ver qué sale. Genial. Mejor a 172 ms. 147 ya. Dios mío. El Yas no carga. Ojo. Perdón, estoy aquí contestando los mensajes. ¿Es LOL con suscriptores o...? Con suscriptores que me han dado favores sexuales, güey. Nel, yo soy faker, no cuento con suscriptores. Ah, bueno. No, no, para nada, para nada, para nada. Yo le pagué unas cuantas lolis que le llegaron a eso. No técnicamente le ha pagado... No técnicamente se ha comprado a la Efra, se puede decir, güey, no mames. O sea, aquí literalmente, vilmente, no sé si soy tan fácil de convencer que llegó el link. Oye, no, ¿por qué no haces directo de League of Legends? Y yo, bueno, ok. No, voy a leer tal y como lo tengo. Ahí se hizo la difícil. Le pregunto, ¿vas a ser directo? Me dice, no. ¿Por qué? ¿Propones algo? Yo digo, sí, directo de LoLis. Y me dijo, ah, bueno. Pues bueno. Ah, ¿así de rápido? No sé. Yo tengo privilegios, eh. Se joden. Yo tengo privilegios. Feliz cumple, papu. Gracias, Daniel. Ah, pues yo, Efra. Efra, ¿eres palo o pelota? Tengo la duda. Chingo, ¿qué chingos es eso? Palo o pelota. El Frink es muy real. El Frink es muy real. Sí. A mí es la waifu del canal. A mí no me metan ahí. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con los chips? Dicen a mí, yo puedo ser, güey. Dicen a mí, yo puedo ser waifu, pero eso nos quita la... Que ustedes sean. Nos quita el chip. Exacto. Chale. ¿Y quién dijo que todos los motivos? ¿A qué línea va cada uno? Yo voy arriba, yo no sé quién es. Bueno, te acompaño. Ah, vale, ven conmigo. Que vayan para él. Yo voy jungla. No puedo ir jungla. X, B. A ver, ¿qué hacen las habilidades? ¿Se juegan y se lanza a la cara? A ver, ¿qué hacen las pinches habilidades? No jodas, 172. Ok, ya, ya, más o menos. ¿Qué está subiendo esta mierda? Pues aquí estamos jugando a las waifus, te iba a decir. No, estamos jugando a League of Legends. Neo, ¿quieres hacer algo contra eso? Me da igual, sin preguntarlo, lo voy a hacer. Ay, ay, ay. Esta skin está muy bonita, güey, la verdad. No, estoy arriba de un cerdo, pero es un oso. Claro, pero pues ahorita que termine la partida. Yo a Astilla. Ah, sí, no te volvamos. Efra, ¿pa' cuándo el pastel? ¿Pa' cuándo el pastel? Pues es que no me gusta el pastel. Yo, a mí lo que me van a dar es... Un helado de pastel, para que se disimule. Para que se disimule. Pasteles de esos que tienen Mota. ¿Qué hace esta pendeja aquí? No vuelvas, no vuelvas, no sea masoquista. Voy a hacer todo lo masoquista que quiera. Ah, ya no tengo mana. Oye, déjame oro. ¿Qué tiene ese Yasun? Ah, tiene Ignite, perfecto. Regreso y me lo como. Al putito. Ah, bueno. Ah, pensé que te quería comer otra cosa. Ay, Dios. ¿Qué te puedo decir? Al link. Lo específico. Pero yo nunca dije eso. No, son dos a ti. Debí comprarme el item de suporte. A mí se me hace que ya los chavos del stream van a decir ¿Qué pedo? ¿Esto es una pinche fiesta? Bueno, sí, sí es una fiesta. Casi. Pues sí, pues. Era la intención. Fiesta de Efra. No, muchas gracias muchachos. Es lo más lindo que han hecho conmigo. Porque la última vez que estuve con mi novia me regaló un teléfono celular. Pero ya es así como que gracias por tus favores sexuales. No, neta. Así que fue de... Gracias por tus favores sexuales, pero no le importa. Así de... Ay, toma el teléfono. Y ya. Como tenía dinero, pues yo... Y te regaló un novia. No, me regaló un... Un... Ya era uno de los... Pues no tan bueno, pero no tan malo tampoco, la verdad. ¿Y lo sigues teniendo? No, obviamente ya no. Eso fue ya años. E.T. ¿Cómo te lo pones? Sí, es mejor que alguien me cumpla otra vez. Como te tengo, ¿eh? Como te tengo. De hecho, ¿eso qué? La Q, Efra. Es la Q. Ah, ok, va. Gracias, Capi. Creo que a este es el que mejor provecho le puedo sacar. Nami está con Efra, ¿no? No, yo estoy solo aquí en mid. O sea, justamente es mi cumpleaños. Yo también estoy solo acá abajo. Y estoy solito. Porque ya está, está en homie. ¿Quién se fue de jungla? No sé si me escucha, a ver. ¿Alguien? ¿Tenemos jungla? ¿Tenemos jungla? Pues entonces... Ah, pues ni tan mal. ¡Eso es yo! ¡Qué estúpido! ¡Mam! ¡Pinche nami! ¡El muro quita el dinero! Alex, ¿qué tal? ¿Hoy juegas Fortnite? No, mañana posiblemente. A mí se me hace... A mí se me hace que aquí la gente ya le está gustando el Fortnite, güey. Creo que debería... ...jugar más. Pues es que aprovechamos... No, voy a ese Paladins. Aprovechando que está de moda. Mañana por la mañana Paladins. O sea, yo creo que... No he hecho la miniatura de Paladins. Yo creo que jugando Fortnite le llevo a los rubios, ¿eh? ¡Uy, yo tengo idea! En todo caso, llega el millón al tiro por el... Por el... Por los youtubers. Ya en privado nos ponemos de acuerdo, Link. Vale. Yo también me puedo poner en privado. Yo también me puedo poner en privado. Porque es una feca. ¡No! ¡No! ¡Sacrilegio! Yo te dije en principio, juega Fortnite y nunca me pelaste. ¿Cómo de que no, Benito? Es que sí juega Fortnite, pero no era así como que... No sabe que les gustase tanto, la verdad. Así como para subir a YouTube. Exacto. O sea, lo subíamos de vez en cuando con el Capi, Link y todo. Pero no fue así como que... No, en realidad no. Es que no sé si me andaría bien a mí el Fortnite, la verdad. Deberías intentarlo, Nami, pues bajándole. O sea, está mejor que otros, pero... Pues no se te quita nada con intentar. Mira, Nami, mete por acá y ponle un guard acá que te puede ayudar yo como un TP. No se valen trapitos. Sí, todos te podemos ayudar. Sí, pero... Es... Pon un guard y te ayudamos. ¡Yep! Yo... Vamos a bailar sin poder jugar. No veo los de top. Sí, ya hay uno en top. Pero el otro se acabó de ir. Es normal que con el lag se me vea así como medio como... Saltado. Porque se queda pegado, lo imagino. ¡Uff! No estoy solo. ¡Qué fallada! Ahora sé por qué ya se ama la puerca. Es que está bien la puerca. Por eso lo agarran también en tentativa. Está fuerte. Está fuerte, está fuerte, exacto. Está fuerte, no meta. Te haré fuerte. No, armamos una cota de espinas y listo. Yo estoy armándome eso. Va. Suelta, en que llera. Bueno, yo me voy a hacer alguna... Una máscara o algo así. Que alguien vaya a P. Yo me voy a P, ¿eh? Yo me estoy yendo a P. Yo me estoy yendo a P, muchachos. Yo creo que solo la puja a P. Se acumulan perfecto. Sí. ¿Quién puso ese Juani? Ah, pues ya es verdad. Pues vale. ¿Pero qué? Nel, tú no te vas con vida. No. No es no. Es que me mata. Me mata. Sí. Brillante. Maravilloso. Maravillosa jugada. ¿Dónde está mi cota de espinas? O sea, a pesar de todo, maldito Yasuo. Lo odio. Pero me voy a hacer un poquito de armadura y te la voy a meter, güey. Esas propuestas. Ah, no, 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 güey. No, no, güey. Cuando escucho, cuando escucho esa rola, me casi lloro, ¿eh? No sé cómo estoy farmeando. No, 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 no. No, maldito seas. No, le arre. Ayuda, ayuda. Me estoy alucinando de más, güey. Le arre la ulti, ¿eh? ¿Habías tenido ulti? El sol, toca abrazar la almohada. Lucy, un trapo es un hombre que se viste como mujer. Bueno, y yo ya no sé si se puede añadir. Y que parece mujer, porque hay vatos que se visten de mujer y no parecen. ¡Ey, pero no me dejes! La verdad, yo no quería decir que sí. Avisa, pues. Los trampitos de limpieza son ahora. Acá. Bueno, no dije nada. No, 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 vete. No tengo que ir. Bien, ¿qué tal? Como la waifu de Lefra. ¿Cómo que la waifu de Lefra? Dijeron que tu waifu es trapito. Ah, mi waifu es trapito. No veo nada, no veo nada, mierda. Uy, se están haciendo una fiesta en bot. Tiren torre, primera torre. Primera torre. Ok, no llega. No puedo ver nada con 117 meses fijos. Así que no sé. Ni pelo, ni pelo, ni pelo. Estás bien. Yo se los regalo. A huevo, aquí se. Nico. ¿Sí? ¿Cómo conociste mi canal? Pues no tengo idea. Ok. Lo encontré hace un tiempo y vi que ya estaba suscrito. Caco. Eso sí, eso sí está medio loco, ¿eh? Eso es tener un suscriptor. Bien viejo. No, se ve que no había suscrito meses tanto. Cuando tenía 90, no sé si no más. Qué buena estrategia, Efra. Los pones a suscribirse. Oh, qué rico caerse, papá. ¿Qué pasó, Ceci? Qué buena estrategia que... Los pones a suscribirse cuando ni siquiera conocen el canal. Se ve que lo encontré hace tiempo, me suscribí y después lo volví a encontrar. Hay que hacer el helado que se va antes en este modo. ¿Ah, en serio? Vamos a por el helado. Sí, mira. Es porque no tengo daño. Lo hacemos ya, pero yo tengo poca vida. No, vamos a esperar. Sí, yo quiero esto. Aquí estás. Entonces, Link, ¿tú estás aquí antes de los 90? Sí. Joder. No, no te traes al Yasuo. Va. No tengo nada de daño. Acuerdo una vez que estabas con... Te lo dejo, te lo dejo. Oye. El que te metió a jugar en... Lo que es LOL. ¿Yona? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, nos cagó. Mientras yo farmeando de la línea. Bien, bien. Vayan mil, vayan mil. A ver, vamos, 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 vamos. Yo voy a ayudar en box. Ah, estoy muerto, estoy muerto. Cierto. No alcancé ni a tirar la ulti. No jodas, lo fallé. No me jodas, ¿en serio? Podemos irnos a las después. Porque si no me deja... No me deja jugar bien. Maldito Yasuo no lo es. Dice... Ahora, ¿qué tipo de ropa le gusta? Man, ¿qué? ¿What the fuck? Porque el chiste de Juan F es dar las habilidades. ¿Dónde fue la maldición a los 64 subs, no? Ah, sí, la maldición de los 64 subs. De hecho, creo que he tenido problemas con el 6, ¿eh? Cuando llegué a 60, no podía pasar a llegar a los 70. Y cuando llegué a los 2600 también me tardé mucho en subir a los... ¿Quién tiene el heraldo? Yo. ¿Qué casualidad? ¿Ya los tiró? Ay, qué p*** había mal. Es que ya vienen todos, yo creo que estaban todos a dragón. Ey, compra, compra. ¿Por qué no me deja comprar? Yo fui el subnúmero 1. No, el subnúmero 1 fue mi carnal. Fuiste tú. Y yo también, cuando te acuenta. Todos los contra el Yasuo, violado. Este es el Yasuo que está bien alimentadito y gracias a mí. Que va a 7-1. Voy a iniciar bot. Tengo TP. Te quedarás en los 6 millones. Ojalá. Al menos son millones. Ojalá. Sí, sí, sí. Bien, esto se debe puster lento. Pobres pájaros. Esos pollos. Me dan tanta pena. ¿Los pollos del KFC o cuáles? Los de la grieta son técnicamente los del KFC. Tengo R. Nami, Nami, sos vos, ¿no? Tengo R. ¡Ay! Como que se me están dando ganas de jugar la puerca en... en... en ranked. ¡No, no alcancé ni a stumiarlo, Dios mío! ¡No, se fue! ¡No! ¡Nani! ¡Nani! Me cancelaron la ulti con su muro. ¿Usaron su muro? ¡No, no, amo! ¡Sindel! ¡No, no puede ser! ¡Está demasiado! ¡A ver, esa! ¡Nueve segundos! ¡Va ese Shast, vos! ¡Qué carajos! ¡Ay, que vean que un conviazo se fue de calear! ¡Efra! ¡Focus a este! ¡Focus a este! ¡Ay, güey! ¡Aguéntame, aguéntame, aguéntame, aguéntame! ¡Llegaron todos! ¡Fiesta Homosexual! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué es el todo es en medio! ¡Todavía no se queda directo! ¡Ah, coño! Pablo, es que... ¿Por qué te metes así? Ahora sí, ¿qué pasó, muchacho? ¡Ese es el que está gordito! ¡El EFRA lo tiene alimentado! ¡Se acabó! ¿Qué pasó? ¡Me cortó a los cerditos! ¿Quién no habló? ¡Que hay que eliminarlas! ¡Yo! Dígame ¿Qué piensas de que van a bufear a Mei y a Reaper En Overwatch? Qué rico Pues a Mei a Efra le pone cachondo Y a Reaper creo que no Pues Reaper está bien Quieren evitar lo de los Qué pedo Quieren evitar lo de los main tanques Lo de las composiciones tanques Sobre todo porque se viene Bridget Cuatro tanques y dos healers Por eso de Entonces este Yo digo que está muy bien la verdad Porque Reaper pues necesita participación Y yo quiero ver En el competitivo quiero ver Variedad, quiero ver variedad Que es lo que no se ve ahorita Que se ve puro D.Va, Winston, Tracer Zenyatta Así, entonces yo digo Pues bien, ojalá Pues sí No, le re Sí, cuidado Sí, lo vi Lo vi Corran Corran No tengo más nada Sal de ahí, sal de ahí Y si nos hacemos armadura, digo Yo estoy haciendo meso De hecho ya tengo Yo tengo una cota de espinas Y yo casi lo tengo ya Tengo que ir a comprar Presumidos Llora en una esquina ¿Por qué, Coronel? Ah, llegó el gordito No Vamos, vamos, vamos muchachos No tengo más nada No tengo más nada Eso No, no, no No sigan, no sigan No sigan Sí, lo sigan Lo que me encanta No sigan, no sigan Sálcan, de ahí Está solo Salgan, no tengo más nada No, no, no Yo creo que sí podemos ganarles Sí, yo también El tema es ese Shazoo nivel 18 Lo que importa es el impacto Que dejan en el canal ¿Qué? Presumidos Yo en una esquina Todo se puede si confías en ti mismo Maldita sea ¿De qué estamos hablando, Ceci? ¿Qué pasó? Yo me perdí Adiós, Nico Estaba hablando de que sí podían ganar o no Ah, sí Sí, sí, claro Sí, sí, se puede Más en un juego Todo se puede Cinco minutos después No mames, no ganamos No me enojo No me enojo Pero voy a dejar de streamear Igual así Voy a hacer un muñeco A cada uno de ustedes El único que está molestando Es este de acá Deja los pollitos Toma, puto Toma, puto Toma, puto Voy a ir a bot Naisu Naisu No, ese no se va a confiar No, ese no se va a confiar Nos putea bien feo No, no lo mataron No le bajamos nada No le bajamos nada No, no llego O sea, le pueden matar Yo voy a esperar a mí esto Uff Bien A ver qué se siguen haciendo Aleluya Qué pereza Ayuda, 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 ayuda Protejan, protejan, protejan Bueno Yo pienso que muchas personas De los Yasus dicen Ay, qué divertido va a ser Aventar todos el El tornado y tirar nuestro ulti Sí, es típico Por eso a lo mejor fueron dioses O no, que sea aleatoria Eso Es que quiero jugar Y yo quiero a ella Y yo la quiero a ella Y yo quiero a ella Venga pues, venga, 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 venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No A ver Yo tanqueo Uy, viene, viene Acá viene uno por detrás Sí, sí, sí Vino el gordo Vino el gordo ¿Alguien también tiene ulti? Salgan, salgan, salgan ¿Alguien? ¿Nadie tiene ulti? No No ¿Qué más? ¿Qué pasa aquí? Tengo que irme No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Yo he tenido tantos Los gemelos Tengo ulti No sé cuando sigo vivo, eh Ese es el gordo No, eso no es No, el gordo tiene la skin de... Y es nivel 18 Pero estuvimos muy bien, coño Ahora la ulti de Jinx me mata No, mami Oye, eso estaría chido, ¿no? Que hiciera un modo de juego Que de repente llegaran ultis globales a lo random De repente Claro, ¿cómo se llama el...? Harwin pasó eso con el Teemo ¿En serio? Cuando tiraba eso, el Timonio Cuando tiraba esas bolas que terciagaba O sea, con eso Sí, pasó, pasó Mira cómo quedó este Era buena Se lo mamaron Es que usted... Tome, ¿qué? Usted tiene ulti De hecho, sí Es que quería que alguien a lo aventase Por si tenían Barrera de viento Yo aventarle Después Ah, tenemos la misma skin Eh, no me rescaten No me rescaten Voy top No me rescaten Te recordaremos como un héroe Listo, Nami Vamos ¡Lol! ¡Oh, lol! Me agarró foto en el aire ¿Te chido? ¿Te chido? ¿Te jodieron al Nashor? Sí, tienen Nashor Tiene este Deberían haberlo hecho con el Gordota y eso Bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal Bien, escape No, no salgo hoy No, no salgo hoy Ya no estamos contra nada Voy, 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 voy Tengo R, tengo R Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No me jodas Ya se está desconectado Ya se está Excelente ¡Eh! ¡Baja! ¡No! ¡El shock! ¡El shock! ¡Aca! ¡Aaah! ¡Malito seas! ¡No! ¡Que muera! ¡Sacrilegio! ¿Te imaginas que se haga una penta? ¡Sip! 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 ¡Sala! ¡Sala! ¡Sip! Jazz, ¿qué pedo? Estabas con toda la vida, güey ¿Cómo lo ferió ese? Es inútil del miedo ¿No? ¡Ah, no! Yo no fui A pecar A pecar nomás Sí, güey Es de Virgen ¿Quién habrá sido sin Virgen? Tendría que irse a pecar Sí, pero Muy divertido ese fue A mí no lo había probado Es divertido, fíjate Report Me gusta a mí Pero más para Jungla No para todos Ah, claro, claro, claro Está muy bien La cagada La cagada fue que No teníamos que No teníamos que Venir con Jungla Sí Fernando, ¿qué tal? Bueno, que Josef Quería eso O sea, un ¿Qué nivel soy? O sea, un nivel Soy como cincuenta y tantos Güey No, no Creo No me acuerdo Qué nivel soy Pero en Rank Rank Solo Q Soy Platino 3 Y Rank Flexible Soy Plata ¡Ah! ¡Ah! Me ha cambiado el touch Me ha cambiado el touch Poner ¡No! ¡No! ¡Me no me ha quedado ¡Qué susto! ¡Casi, casi! ¡No lo vi, no lo vi! ¿Qué? ¿Deberían? ¿Deberían van a poner en el Overwatch? ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Bukake! ¡No te va a salir de nuevo! ¡Ah! ¡Me la saqué yo! Link se fue ¡Buenas, buenas, salicero! ¿Por qué coño, Link? ¡Ya de nuevo se nos fue, Link! ¡Copia de Dota! ¡Report! ¡Todos! ¡Se copian de todos! Así que no hay que andar copiando Yo estoy jugando Dota A mí me gusta Dota También Pues al menos no me da tanto Tanto 694 de armadura ¡Qué carajos! A ver ¿Cómo se ve esto? Bueno, Luz Me voy a jugar LOL Va, gracias Coro Yo el mío Y aún así me saca Siempre que se lo diga Sin insultar Claro, Iván De hecho, o sea Ayer estaba Probando con Este güey de hielo Ancien No sé qué, güey Me gusta dar Willow Me parece muy divertida Esa campeona ¿La Lulu? Ándale ¿La Lulu? Sí Ah, me la compré recién Porque vi que tenía caleta de monedas Cuando me fui Y dije Ah, no me alcanza para tal Tal campeón Y ya la empecé a subir Y subir Y subir Y subir Y la moneda Y no me las compré Con miedo No ¿Qué? 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 ¿Qué pedo con ese ulti? Pero bueno No, fue la mía Fue mía Creo que Los dos tiramos ulti Los dos tiramos ulti El Mobile Legends Está feo Mobile Legends Sí, también feo No, ahora Ahora el No es Mobile Legends Es Arena Arena of Valor Lo quiero probar en Switch El Arena of Valor Ahí está Está el grandote El gordito Está el gordito A ver Quiero buscar eso No me creo que esté en el Switch No, todavía no sale No, cuidado Va a salir Es verdad Podemos jugar después Una enlace Eh, sí Sí, sí ¿Por qué no? Tengo R, tengo R Yo en 5 Cuidado que no está link Yo creo que Deberíamos Deberíamos intentar Pero No No veo nada No veo nada Pero no Pero no había sueneo Ya mi ulti Le había dado mi ulti Es que no estaba link Sí, ya estoy Creo que Creo que ya nos putearon Ya tenemos un minuto De respawn Creo que debemos de ver Pero nadie Habla de LOL En primera persona Paragon Que se cierra en abril Yo pruebe Paragon Yo pruebe Paragon Solo un momento ¿Cuánto que alguno va a decir GG? Sí Típico Marinyasuo Yo Hey Repórtenla Sí Obvio Obvio Repórtenla Mil ¿Por qué? Él Posiblemente Que te dio A Yasuo No me alcanza A llegar Jeje Ganamos todos Menos 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 A mi me tocó el chido Todos los demás Estaban medio Medio Jodidos Todos ganamos Menos Lo que me encanta Es Como a veces Llega la gente Decirme Por ejemplo Cuando juego Dota League of Legends Es mejor O cuando juego League of Legends Dota es mejor Cuando juego Overwatch Paladins Cuando juego Paladins Llega Overwatch Cuando llego PUBG Llega Fortnite Fortnite PUBG Nunca vas a tener A todos contentos Como sea Es que el típico Hater Que siempre llega A decir Ah no Es que esto no me gusta Y lo voy a decir Y lo pone Y después Es el típico Que después lo banean Yo lo modelo Entonces llego Y reviento ¿Mande? Ah cabrón Cosas de la vida Pues deja Acabla personalizada Creo Es que aquí Ya hay mucha gente Pero creo que no se puede Hacer One for a Llega personalizada A ver Yo no sé A ver Yo digo que sí Pero pues Vamos a ver ¿Se podrá? No No se puede A ver Espérate ¡Cielo! No, no se puede No, no se puede Pero fue muy divertido Hace Juani O sea Juani Como seguida Está bien la puerca Pero ahora está más fuerte ¿De todas maneras quieren hacer una personalizada? ¿Mande? ¿De todas maneras quieren hacer una personalizada? ¿Hacemos personalizada normal? ¿Personalizada Aram? ¿O personalizada Sin personalizar? ¿Una normal? ¿Normal? ¿Normal? ¿Se ha personalizado? ¿Le dice el chat? Sí ¿Le dice el chat? Ok, personalizado normal A ver Voy a tratar de meter aquí la gente Ya se van metiendo muchachos ¿No estás, Ceci? Sí estoy ¿Estás ocupada? Ahí como Ahí está Allá Ya mone Va, pues denle ¿Qué voy? ¿Qué tiene? Dice Es que el Dota es mejor Pues para ti es mejor O sea Te lo digo Yo le veo mucho Tengo Veo muchas cosas de Dota Que quisiera ver En League of Legends Y Dota sé que tiene Tantas cosas que me enamoran Que me gustan del juego realmente Pero para mucha gente Pues el League of Legends es mejor Simplemente porque se acomoda En serio una Missinghead Wow Es lo que me queda Porque no puedo farmear Ah, ya, ya, ya Por eso Ya, ya No, no puedo ir a otra cosa Disculpenme Yo voy a 3 FPS Tengo que irme a fuerza support A ver ¿Qué me voy de Día de carry? Algo que se va a usar Lulu fue la velocidad de ataque Ah, no mames Jajaja Un momento al baño Va Que todo salga bien muchacho Que sea lo que Dios quiera A ver A ver Quiero probar Mis fortes Mis fortes Mis fortes Pues ya que hambre De todo Una Kaisa podría haber sido Es que Kaisa No me adapto Como soy medio manco En En Ya de carry Pues me aviento Es mejor Mario 64 Tengo Me quedé con tantas ganas De niño de jugar Mario 64 Nunca pude Oh Tenía un Un centinela Y no me había fijado Ángel Ramos Ángelo Ramos ¿Qué tal? Ella es mi infancia perdida Pasó a Ceci Y Mango no está Ven ya me pegaron eso Se me salió Mucha gente dice que Que no les gustó Dragon Ball GT O GT Ah, eh A mí no me gustó El que se llama Eh, Kia No, Kia No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Kia No sé una cosa Es el Z-Kai Que es como la remasterización del Ah, ya La remasterización del Z Y sin el relleno Censurada Ya como que Sí, claro Censurada Que salió en Cartoon Network No me gustó la verdad Fue duro Pero volví del bañado Ah, bueno Fue el primer Dragon Ball que vi Pero aún así Vi los demás Y ya no me gustó Ah, pues no Cada uno con su tema Es que de verdad No sé Es que por ejemplo A mí el GT Sé que es malo el GT Pero por ejemplo Creo que Hay mucha gente Que guarda muchos Buenos recuerdos del GT Que es básicamente La canción de Mi Corazón Encantado Que por cierto La versión chilena Se escucha muy buena Este No, la otra La otra es ¿Poco a qué? La otra es Poco a poco Me cautiva tu sonrisa Escucha la versión chilena Está muy buena Está muy buena La voy a buscar Sí, sí Está Ah, me habló mi paciente Vamos a buscar Las esferas Es el siguiente Tomás Estremece Que por cierto Iba a ver Una película De anime También Es algo de Lluvia del cielo O sonrisa del cielo Algo así Nadie la sabe No ¿De qué o qué? De anime Película de anime Yo conozco Una película Que era de una sordita Que está bien bonita No recuerdo su Me leí el manga En una sentada Porque me quiere con ganas Muy buena Muy buena Ya no me falta ver eso A ver What the fuck Dice A mí me va a 300 FPS Calidad ultra Hoy no más Hoy no más Yo con 60 El recuerdo más chido De la fase 4 Del Super Saiyan Es que a muchos les gustó Claro La música era Buenas Pero el Sky Palasco Pues Sí 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 No puedo decir que no O sea Te juro Que hoy vi eso De De la De la película Que quería ver De anime Bueno Y Fuera 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 Que tiene flash Dije Voy a guardar el nombre No lo guardé Ya se me olvidó Típico Pero no me quieres verla Por internet Por Netflix En En cine No sé Internet pirata Vaya No 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 Que Netflix Ha metido Mucho Últimamente Mucho anime Sí Eso es algo bueno Agitar O no Agitar A excepción De la película Fea de Death Note Eso Eso no es película ¿Y ya vieron La edición De Este Full Metal Ah Yo la vi No Yo la pena Yo no la he visto Yo no la he visto No pretendo verla La verdad No la ve No va a entender Nada En serio Yo Netflix Anime Casi vi Todos Y es aquí Con este modo De juego Todos se ponen Tensos Todos se ponen Activos Todos quieren ganar A mí me da igual Yo estoy con MS A la mierda En serio Si pierdo O gano Excelente No me gano No gano nada Ni fiel o nada Aunque tengo El Me está sacando A la mierda El Darius Pero No me quería Atacar Es que Es que un Sinhead Contra un Darius Siempre es Bastante difícil Nami Yo creo que anda Igual De la que yo Uy Casi los vi con Nami Más Mami Es mentira Pero Puyo Sin Demisión Me encanta Cómo Las chavas Están Tareando Ay ¿Cómo se tira esto? No, no, no ¿Quién me acabo de dar cuenta? What the fuck ¿Qué está hablando la Lucy? Está en otro dimensión Parece ¡Corre! 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 ¿En serio? ¿El 3? El 3 está todo tryhard, pero bueno, GG. Ok, tal vez debería irme la fregada. ¡Qué pelo! Buena idea. ¿Pero qué? Usó flash el muy... No creí que iba a usar flash. Yo actualmente estoy viendo blends ese. Yo lo vi en su momento. Otra vez pirata. Pero este... Me pareció divertido. Jocoso. Me gustó más la relación entre... ¿Cómo se llama? Entre el azul y el... Y el otro mesero que los principales. ¡Ándele! Para el otro venga. Sígale, sígale. No hay nada para ti. No hay nada para ti. ¡Jajaja! No me gusta tener los nombres de los invocadores No te fue, pensé que había comprado pasiones, pero bueno, me he muerto Soy bien, ¿no? Bien, esta hija Estoy jugando un... ¿Qué? Yo veo... Re... RuPaul Drag Race No, pues eso sí no lo conozco para nada Yo, mano Yo... Yo apenas cuando comencé a meterme a esto del anime Este... Comencé con Rosaremos Vampiro Ay, güey ¿Cómo te dejé, mijo? ¿Cómo te dejé? Espérame, me dejó peor Saque el Divini y ya Efra, ve series ¿Series de películas así como tal? No Me dan... Me dan tanta flojera Pero yo supongo que son buenas Pero el anime... Es que es como... Como dice este güey también O sea, es que el anime la ventaja es que son 20 minutos Le quitas el opening, el ending Es menos y te tiras series Bien rápido En cambio una serie Son capítulos no sé cuántas temporadas No sé cuántos... Y una hora Entonces no... A parte me decepcionó un poquito De... La última serie que intenté ver fue Juego de Tronos Y me decepcionó como no tienes idea Ah, bueno Entiendo por qué la gente lo ve Pero no me gusta Juego de Tronos a mí Ay, no puedo gankear si no me ayudan ¿Ayuda qué? ¡Eres un Warwin! Pero puchean Y no me dejan gankear Hermano, a nivel 3 podías saber Te echa el Drake también Sí Que por cierto va a haber Que por cierto va a haber Una película de El temor de un hombre sabio Y este... ¿Cómo se llama? Ay, crónicas Y ahora se lanza Cuando no estoy yo Es que es Lucy y es el Capi Capi está pues este... Pues chido Y Lucy pues... Es Lucy Ay... Ay, sí Creí que... No sabía que... Es... Es... Sí, o sea Es normal wey Fuera cínico el que estuviera perdiendo Ahí sí le digo No mames cínico ¡Uy! ¡Uy! ¡Tapi! ¡Oh mire! ¡No! Te arriesgó mucho ahí Sí, me arriesgó mucho Es buenísima Efra Y Vikings... Vikings... No sé... Es que yo los leí Teare Yo los... Leí los libros y... Y como me acostumbré a su ritmo Pues llegó un momento en que... Cuando vi la serie no sé No me terminó hacer click ¡Ojito! Eso no quita que la serie es buena Y que por eso... Mucha gente esté fascinada con... Con Juego de Tronos Es maldad ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡No! 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 No tenía mana Efra, ya sube video en Eka de Bugs No creo que vuelva a subir ahí Bueno, quizás sí Estoy por comprarme la tercera parte de... De Ken Follett De los Pilares de la Tierra Y... Y esos... Que se llama... Pilares de Fuego o algo así Y... Es que tengo que leer wey Por culpa del canal me he metido tanto Te lo pierdo... ¡No te estoy! ¡Me avis open ¡No te estoy! ¡No me encantó! Me abrazó a que... Te lo estaban quitando las pinces de... Pero venía antes Al Capi lo muteó siempre, por cierto Sí, pues sí, güey Se entiende, no te apures Ah, pinche ¿Por qué Gin ahorita está bien roto con la Ginso? Le da mucho a D ¿Quién habla? Eh, no sé Venga, pues amigo No que tanto quiere Venga, venga, venga No he tocado la serie para nada No sé cómo será el libro Pero Metro 2033 es el juego Es buenísimo, lo tengo pendiente Sobre todo Sobre todo Ahorita que va a salir la serie Pues el Exodus Exodus Sí, ¿no? Exodus Necesito checarlo Ahora me voy De hecho intenté hacer la serie y grabarlo Yo, yo Este, pero el tercer capítulo lo dejé Pero lo quiero retomar Es que quiero jugar tantas cosas y al final Efra, le dije que se está bajando Ah, no hay pedo ¿Jugando en qué server? Estamos ahorita en LAN Eh, no sé Depende de si ya están los camarones en la fiesta Fiesta entre comillas Bueno, entonces me fío ¿Qué es? ¿Qué es? Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Vamos, Link Confío en ti Venga, pues Tal vez no, tal vez no, tal vez no ¿Qué es eso? Venga, pues Está estudiando confianza en este equipo Vamos Lo peor del caso es que el Thresh es el que se está llevando todas las Kills, güey Ja, ja, ja Sí GG No hay sorry No hay pedo, güey Pues es que Gankearon entre cuatro Pues obviamente Tenían que conseguir algo Sí, pero otórgale la desventaja Que su Yana tiene tres FPS Tampoco tienen tanto ventaja porque yo ando con 176 MS Me mató Ok, pues No ¿Qué carajos? ¿Qué lag? ¿Qué fue eso? Yo me he dado, ¿qué? Yo me he dado cuenta que las mujeres cuando juegan No juegan con más personajes femeninos ¿Por qué le erré? Ya salga que si no lo va a matar Tiene la Chivana Tenía el heraldo ¿Por qué le erré? ¿Qué te demoras? ¿Qué te demoras? ¿Qué te demoras? ¿Qué te demoras? Pero movete No se mueve No se mueve Agitar o no agitar Y diré En este momento me da un puto miedo ese Ese Thresh Es el trabajo del Thresh, de hecho Este Cuando te topas que Thresh buenos Sí cambian muy bien Lamentablemente como yo soy medio manco para las Qs Yo por eso ya no lo juego ¿Quién es su? ¿Quién es su? ¿Su jungla? No, no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? Me siento tan libre Casi me mata una chivana No, este pinche Smash ya se pasó de verga con las kills Report Report Estaba a dar papá ya que lo one shot ¡Ay no! Mango piense que está con Link Ah bueno Ahora salió un nuevo chip No perro, es que Link está muy serio entonces Si, Chivana Hazlo, hazlo Mátalo 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 No mames No kills for you my mate DRAGON No DRAGON No la estoy bullyingando Estoy dejando que fácil Porque lo aprovechan que me veo Y me aprovechan Está Mango huyendo a mi sister No Está Mango huyendo a mi sister Che ya Aquí viene Tiro TP Vamos Vamos pinche Q Bueno mi trash es mi Es mi carry eh Va 5-0 No 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 A huevo yo 0-3 Yo voy igual arre A ver si puedo hacer un assist A ver si puedo hacer un assist A ver Donde tienen que elegir el sexo de su personaje La mayoría de hombres se va con personajes femeninos Jejeje Y nadie le dice nada Oh mierda Pincho 3 No te Yuuuuuuu Verga 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 No mames Adios 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 Y no tincho como estas Justo olvido el shin Adios 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 No kills for you, Ari Acercamme No venga mala línea por ti Que aso... Estoy... Estoy quieto Me vete carajo Move... Ah estoy muerto No, no me podía mover, no sé No me podía mover Ay muchachos, bien, bien, bien A ver si vamos a hacer El carry lamentablemente es bueno y malo Porque Te tienes que dedicar a farmear Llevo 121, no tengo muy buen farmeo Si fuese Tendría que llevar como 170 170, 180 casi Tengo que farmear más ¿Te te quedo sin mana? A pesar de ganar las partidas Estoy super stilteado, y eso por qué, oiga Eso sí está bien loco Esa perra está loca Uh, todo se mid, eh Mid, 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 mid Yo juego con Sejuani Porque es más como un jungla soporte Eh, yo jugaba Los junglas soportes, por eso jugaba Muchos Nautilus también en su momento Pero con la moda de los No, 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 no No sé, no sé Todo bien acá buscando algo Para sacarme el kill Pues relájese, güey Y ya Es jugar tranquilo Ahora toca A pesar de ganar las partidas Partidas de más de una hora Que uno saque una kill Pero se tira torres al menos ¿Qué nivel es, muchacho? Esas partidas de una hora Me recuerda hace mucho tiempo Que duraban un montón también Me pegué A la puntita del dedo La ulti de Galio Oigan, pregunta rápida ¿Cómo se une? ¿Cómo usa el ulti del Galio? Pues tienes que elegir a un compañero Y ya, nada más cae el pinche Galio Obviamente si Si lo quieres tirar desde lejos Este, pues Tienes que controlar tu visión Ay, me duele un chingo esto Ojo El Vario me estaba dando Pero no ha tocado tanto mi torre Sí, sí Es lo bueno de Singed, supongo No sé No lo ocupo nunca Tengo que meter Tengo que ocupando Porque tengo ¿Verdad? Aquí el guard Bueno, Efra Con Miss Yo me aviso Casi pierdo toda la partida ¿Eh? ¿Qué? Ah, ya, ya Que estoy jugando Con Miss Fortune Ya Mi estimado 3 Maidear 3 Maidear Dije También Ahí Creo que van por ustedes ¿Eh? Arriba Vamos, vamos, vamos Bien Singed ahora tiene blue Así que Nami Spambeala aquí No tengo blue Yo lo tenía recién Me lo acabo de hacer Y lo mataste Ah, lo Te agarró blue, la verdad Qué raro Bueno, tira torres Está bueno usarla Con un mal fight ¿Eh? Es que yo lo escribo bien Pero usted nunca me lee No A veces no leo Nada bien Está bien pinche Sí, el del juego Ah, qué pedo Con amor, Efra El pedo es que uso lentes Con amor Con amor Viene el single Aquí lo espero Con ansias Algo No Como corren No Algo ¿Y por qué dejaron solo a Link en la sala? Porque... ¿Quién sabe? ¿Quién no está hablando? Está todo cómodo, todo serio. ¡Para que! ¡Para que! ¡Vamos! ¡Pinchárame! ¡Está buena, Fran! ¡Ese! ¡Me matan, me matan! ¡Se acabó! ¡Pégale, pégale! ¡Sí! Warwick murió. ¡Solgan de ahí, carajo! ¡Cámara, Léva! ¡Ah, re! ¡Y eso que es! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Estoy jugando con Efra! ¿Y no estoy en negativo? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Por qué chinga! ¡No, madre! ¡Qué pedo! ¡Negativo! ¡Negativo y sin 05! ¡Ese es el negativo! ¡Ah! ¡No mataste al Darius hace un rato! ¡No! ¡Te lo quedaste tú! Yo no sé qué se hace con mi corpo. Yo me hago lo que dice la... Esta mamada. Yo digo, pues bueno. ¿Quién se mama? ¿Quién? Yana ADC es meta. Yana ADC. ¡Ok! ¡No! ¡La Soraka, mijita! ¡La Soraka! No te haces la que duda esencia con Miss Fortune. Ni siquiera sé cuál es ese, güey. ¡Bananas letales! Las bananas... ¡Ope! Eso sí es. Eso gana. ¡Leta! Sí, ya tengo redes. ¡Vamos, Darius! ¡Darius! ¡Darius! Con Yana creo que... Este... Si me lo tomas como sugerencias así... Aprender a tirar bien los escudos. Sí. Sí, es tan difícil. Ningún problema. O sea, que dos de almas o cómo era. Pues la verdad no sé, güey. Yo nada más... Ahora sí me dejo guiar por... Ah, bueno. ¿Vienen todos? Por todo. ¿Vienen todos? ¿Se ve que sí? ¡Como, como, como, como! ¡Como! ¿Quiere más? ¿Quiere más? Ahí, va el Thresh, va el Thresh. Ok, ya me voy a la fregada. Ya me voy a la fregada. Ya me voy a la fregada. Uy, ahí viene el Thresh. ¡Uy, casi, casi! ¡Eh, me quedé con el ojito! ¡Oye! ¿Usted no sabe... ¿Sabe todo lo roba... Toda la vida que roba Warwick? Esa... Esa chica. Espera, ¿quién es... ¿Quiere Shibana? No sé, güey. Aquí no importa. Ahora, voy a empezar. ¡Panda full, jeje! Ni siquiera que me conozca al panda full, jeje. Tampoco, no lo conozco. Baja al Thresh. Supongo que sea... Yo quiero suponer que todos sean suscriptores y que este canal próximamente llegue a los 11.000. Aunque sea un... Para demostrar... Para mostrarles mi hermosa cara. ¡Guau! La creador de alma es bueno. Ahorita no nos hacemos esas cosas. Y la drag está ahí atrás. Por aquí está el Thresh. ¡Ahorita no! ¡No me están rodeando! ¡Ah, no! ¡No! El Thresh, la salva, sí. ¡No vimos! ¡Ah, me putean! ¡Lamparitas! ¡Lamparitas! ¡No! ¡Vamos! Oigan, no pelees... Vamos ya. Venga, venga. Perfecto. Bien, bien, bien. Que vive мой mistaken. ¿Sabes lo que corro? ¿Sabes lo que corro? Mira cómo corre eso, sí. Pues yo estoy triste ¿Por qué están todos acá? ¿Por qué están todos acá? ¿Por qué estaban todos acá? ¿Qué hacen allá? Yo estaba peleando Ay, lo sé El Warming estaba peleando Estaba peleando solo Es para la sanguinaria Sanguinaria, 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 ok Llevamos 193 Necesito más minions Minions, minions Minions No, no alcancé a ganarlo Hay veces cancelo mucho mis golpes Y eso es algo que tengo que modificar Lo bueno es que no soy main Main ad carry Build de letalidad Pues no sé lo que se usa con mis golpes Aunque quizá debería prestar un poquito de atención Ya que Ya que de todos modos siempre juego con soportes Se acabó Se acabó Dale, Darius Sí Oh bueno, fue la otra Perdón, no quedas Te iba a decir Te iba a decir ¿El Miss Fortune por qué se murió? Ah, no, no, no ¿El Thresh dónde se murió? Conmigo arriba Ah, ok Uy, mid, mid, mid Uy, uy, el Warwing Muy buenas vibraciones Uy, el Ephra Ok, cuando se llama la fregada ¿Yo qué? Se lamenta sola la, 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 la niña Darius Darius, ¿me escucha? Uy, 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 uy Está más lejos que la niña Cuidado con Miss Que se va a caer en primer momento In Fortune, Peitos Peitos Se fue La línea más peleada de los AD Carry Casi nunca gano AD Carry Pues no siempre, wey Pues de Es que es todo Pero Es divertido AD Carry Hasta, hasta cierto punto Yo no estoy haciendo nada En este momento, en este momento Muchachos Tengo que ir con ustedes Porque no quiero que me violen ¿Dónde está esa cosa? Agatha No hay problema 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 Corre Que están matándote Aquí, fue Estaba ahí Estaba ahí Están lloviendo vergas Me consumieron con la lampada Ustedes lo que tienen que hacer es dar de carry La ventaja es que tengo un Warwick, tengo un Zyngen Entonces yo desde atrás Hasta cierto punto cobardes era de carry Pero eres papel ¿Quién es el king? ¿Quién es el EFRA de nosotros? Soy yo Obviamente tú eres el que está de cumpleaños, el que está de cumpleaños, yo te entendí Nami, el que está rico, yo dije ¿cómo lo sabes? ¡Ay! ¡Qué rollo! ¡Nadie! 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 ¡Kinder! ¡Oh! ¡Lol! Me falta todavía para el portal, jeje ¿Y a qué? Ahorita voy a ir por, este, no sé, ¿me duele la cabeza? Pues, córtesela, muchacho Y ya no te duele Soluciones, vaya fracasas Bien Mi abuelita me decide de estar Y en la universidad cada vez que decía, me duele la cabeza, me contestaban, ¡Chupa! Y yo, qué pedo Chúpate esta, a ver A ver Dale Porque son así conmigo ¡Chup! 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 Aquí, en el bruce Ok, no Yo veo que no quiere Se escucha la ONU ¡Efra me ignora! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Es que! ¡Ja! ¡Me pongo lo que sí, güey! Perdóname No, no, no me salió ¡Ajá, acáles, 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 acáles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! WTF La tienen ganada, déjala G fucking G Ah, era Elkin, el Darius era Elkin Nooo, me estaba soleando al varón GG muchachos G fucking G Easy, no mentira Easy con 174 MS No, no, no Yo siempre trato de ser respetuoso, sobre todo con Easy Sobre todo con Suscriptores No, no, no No, es que por eso quito los nombres Porque yo cuando grito, se lo grito a alguien Para que nadie piense que Ah, es contra ese No, no, no Pero no Yo cuando estaba en Plata 3 Era cuando era bien Flammer Era bien Flammer Ok Ok, que juego otro lugar Yo voy a salir de... Sí, yo por lo punto me retiro, chavos Porque pues acá, acá está esto Ok Hace rato Si se quieren conectar, pues adelante A lo mejor haré algo Y a menos de que me secuestren y me lleven al table Entonces, en dado caso, pues... No ¿Quién les dijo? Iré... Iré de manera bastante... ¿Cómo se dice? Ok, chicos, se canceló el plan Nami, le dijiste, ¿verdad? Nami, le dijiste ¿Yo qué? Nami, ¿por qué le dices? No le he dicho nada ¿De qué me estoy perdiendo? Pero, ok No tengo idea De que te... No, nada Ah, ok Nada, nada Ok, ok Va Pues muchas gracias muchachos Gracias a todos los que estuvieron vinos Gracias Benito, Axel, Tincho Cuídese Nami, Nico Muchas gracias Ceci, Benny Firefox Que pues nada más llego aquí Capi y Link Slot Como siempre Muchas gracias, Coronel Cuídense Hasta luego Doctor Hasta luego ¡Helo!